Hola, soy Pablo Dugan, soy periodista y quiero invitarte a participar en este proyecto, que es la publicación de un libro que te va a contar por primera vez la verdad sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. En enero del año 2015 fue encontrado un muerto en su departamento de Puerto Madero. Desde ese momento hasta ahora, la justicia no ha dado un veredicto final sobre cómo fue su muerte. Mitad de la sociedad cree que lo mataron, mitad de la sociedad cree que se suicidó. Hay una sola verdad y está en este libro. Si vos querés conocerla y además pensás que toda la sociedad debe conocer cuál fue la verdad de esa muerte, te invito a que participes y me apoyes en este proyecto. Gracias.